Como lo ratifiqué, o como lo dije el día de ayer, hoy lo ratifico. Este proyecto que está haciendo curso en el Congreso de la República, para nada le hace bien a la democracia. De hecho, el ejercicio de defensa que hemos realizado alrededor de un abstencionismo activo, que forma parte de un derecho democrático, más en una democracia que restringe mucho la participación. No por la posibilidad de intervenir en los debates, porque efectivamente, señor Presidente, usted ha cumplido a cabalidad con su labor, sino con aquella posibilidad real de incidir en la toma de decisiones. Culpar a la oposición por hacer oposición, pues es un error político. Máxime cuando los parlamentarios de la unidad nacional han salido y han entrado a su gusto, y muchos de ellos han llegado tarde incluso a criticar el accionar de aquellos que de manera justificada, en búsqueda de la defensa de una posición, en medio de una democracia que constituye mayorías y bloques, que no se dejan convencer alrededor de los argumentos, sino que trabajan, en la mayoría de los casos, con acuerdos soterrados o con presiones del Ejecutivo que no respeta la separación de poderes. Entonces, nosotros nos oponemos a este proyecto, porque esos bloques hegemónicos, esa concepción de democracia, donde las minorías están para ser escuchadas no más, se profundiza y agudiza con este proyecto de ley. Ese es acto legislativo, perdón. Acto legislativo, que en medio de las elecciones, para las corporaciones municipales, para las alcaldías, para las corporaciones departamentales, diputados, gobernaciones, presidencias y congresos de la República, pues va a permitir que estos bloques trabajen de manera unificada y con mucha más cohesión, algo que hace casi imposible que los partidos minoritarios podamos sobrevivir. Siendo así, señor presidente, yo los invito a que reflexionemos en la manera en que estamos operando, concibiendo la democracia colombiana, sobre todo de cara a la paz. Si la paz tiene un componente importante de participación política, ¿por qué negarlo entonces con proyectos de ley que favorecen la concentración del poder institucional? Muchas gracias, señor presidente.